Aquí estamos en Somos ECO y como te dijimos, vamos a hablar de un tema que es fundamental que es crucial, que es nada menos que la salud un tema que nos atraviesa y que nos atañe a todos estamos aquí con Dardo Dorato, presidente de la Asociación Médica de Rosario donde nos planteamos también instalar en el debate nacional dialogar de una cuestión mucho más profunda, mucho más a fondo que tiene que ver con lo que acabo de decir, con la salud, justamente particularmente la Asociación Médica de Rosario se encontró en una instancia de negociaciones reclamando un aumento digno para los honorarios, para los salarios pero mucho más en profundidad nos va a dialogar acerca de todo esto el presidente de la Asociación Médica que acaba de mencionarlo, Dardo Dorato, aquí con nosotros ¿Cómo estás Dardo? Gracias por venir Buenas noches, gracias a ustedes por invitarme porque se interesan por temas que no siempre están en la agenda lo que estamos hablando fuera de cámara de pesar que el tema de salud ni siquiera estuvo planteado en los debates presidenciales, ni siquiera como un título, nada y esto es demostrativo de que figura en la agenda de la exigencia política nacional para empezar y creo que está en deuda en esto hacia la sociedad Ahí vamos, es una cuestión de un debate más de fondo porque más allá de la cuestión de la crisis que repercute en los salarios y en el dinero que cobran los profesionales de la salud hay una cuestión mucho más de fondo que subyace que después dirime todo eso que estamos mencionando Sí, nosotros estuve incluso en este mismo canal en programas anteriores, en otros programas porque venimos con un proceso de reclamo cada vez más activo más fuerte incluso mucho antes que tomé el gran estado público como ahora respecto de los aranceles de los médicos ya, de muchísimo tiempo antes y de los plazos de pago para hacer un resumen, digamos, estamos por debajo en la mayoría de los convenios, muy por debajo de lo que dice una consulta ética que marca un colegio de médicos y la otra cuestión que en tiempos inflacionarios como los que corren se torna crucial son los plazos de pago donde están muy extendidos 60, 90 días en muchos de los convenios y hoy es inaceptable que cualquier servicio que uno contrate diga, bueno, vení, te pago entre los tres meses Cuando se arma la cadena de pago históricamente en un proceso, en etapas de una inflación no vulnera demasiado, digamos pero en estas circunstancias se torna agobiante y de hecho, insisto, tenemos un montón de centros médicos son pequeñas clínicas de consultorios donde hacen básicamente consultas y que son tradicionales, muchos de ellos que están cerrando estos días porque no se puede sostener bueno, esto es lo que estamos planteando este es el reclamo inmediato, en el corto plazo pero la cuestión de fondos es la otra que estábamos hablando anteriormente es decir, no hay un sistema de salud integrado con una integración de los fondos de financiamiento que le den racionalidad al sistema que le den eficiencia y cuando eso sucede se perjudican todos el usuario que es el paciente el prestador que es el médico el propio financiador que es el que tiene que aportar los fondos para la prestación de su hora social que tiene fin solidario en general y yo siempre digo, esto no lo resuelve un gobernador está por encima de eso hay un debate nacional que hay que dar con un grado de generosidad en las discusiones que hoy no se ven porque hay que plantear acuerdos y hay que de alguna forma despojarse de algunos intereses individuales o institucionales de algunos sectores que es un debate largo y hay que llevarlo a cabo con mucha responsabilidad política, institucional y no estamos viendo eso eso es lo que más preocupa Tardo, ¿por qué crees vos que la cuestión de la salud hoy en día está tan relegada? ¿por qué crees que no se propone sobre este tema? Más en tiempos inflacionarios como los que estamos estamos atravesando una crisis económica severa la sociedad está muy preocupada por estas cuestiones que por lo menos hoy el sistema de salud no le está planteando como una gran interrogante la económica, la inflacionaria dentro de la económica que es terrible, la inseguridad que antes no estaba primero en la agenda pero hace unos años que lamentablemente no estuvimos acostumbrados a que estuviera en la agenda creo que hay una discusión sana en la sociedad del sistema educativo, por ejemplo que es fundamental pero el sistema de salud no aparece ahora que no aparezca en la agenda de las inmediateces populares por llamarlo de alguna forma no dispensa a que al dirigente político esto no tenga que estar en su agenda tiene que haber gente de la dirigencia nacional y técnicos nacionales que estén preocupados por discutir este tema bueno, eso no aparece ahora, si no vamos a tener que esperar a que venga otra pandemia para que la cuestión de la salud sea verdaderamente relevante ah sí, porque nosotros lo que decimos siempre no somos héroes porque no nos fuimos a la pandemia era un riesgo que había que correr y que todos asumieron los médicos y lo corrieron y tampoco somos villanos por pedir ahora una recomposición a lo que dice cualquier índice inflacionario el IPC a lo que son los costos de la vida comunes claro, así mismo yo creo que si no hay salud no hay cuestiones que tienen que ver con la educación ni con la cultura ni con todo lo demás es algo de índole elemental ¿cómo considerás vos de tu largo y extenso recorrido ¿cómo considerás que tiene que ser verdaderamente un sistema de salud en un país para que funcione? ¿qué es lo que tiene que haber? yo digo la palabra clave es integración para mí es decir hay tres subsistemas para decirlo a grosso modo en Argentina el subsistema de seguridad social los obras sociales claro que se financia principalmente con el aporte de los sueldos de los empleados y empleadores para cada una de las obras sociales que tiene un fin solidario el sistema público que es el que se financia directamente del Estado a los efectores públicos hospitales, zancos y demás y por un sector privado que es el minoritario en términos de que son las prepagas básicamente y todos tanto las prepagas como la seguridad social las obras sociales compran este servicio a los sanatorios clínicas o los médicos en forma individual o reunidos en asociaciones médicas como en nuestro caso para prestar servicio ahora todo ese sistema se torna muy complejo en su financiamiento hoy la desregulación del sistema económico alcanza de la misma manera el sistema de salud por lo cual cada efector de estos que yo digo sanatorio asociación médica clínica debe negociar individualmente con cada una de las obras sociales obras sociales nacionales son 300 de las cuales 250 son inviables por escala o sea ya plantea o replantearía un sistema de reordenamiento de eso para que pudieran dar el servicio que da entonces tenemos esas 300 obras sociales las obras sociales provinciales las obras sociales de régimen especial todo eso tienen que negociar con cada uno de los prestadores continuamente y en tiempo inflacionario como los que corren lo correcto sería renegociar todos los meses un patrimonio imposible digamos esto hace que el sistema sea absolutamente ineficiente se desperdice muchos recursos el medicamento hoy ha irrumpido como un costo creciente imposible de sostener nadie le pone un techo no hay una agencia de evaluación de tecnología seria con alcance con autoridad en el país que diga que tecnología sirve y que no que conviene pagar y que no esto hace que el sistema sea muy desarticulado quienes pierden entre los que pierden muchos es la mano de obra especializada que es la mano de obra médica pero en realidad nadie gana salvo algunos pocos especuladores que ganan plata pero muy poco la mayoría de los actores se perjudican lamentablemente que cuando hay muchos sectores perjudicados muchos actores perjudicados es porque unos pocos especuladores como vos mencionas son los que se están llevando todo el rédito siempre pasa siempre pasa a día de hoy a día de hoy en cuestiones de negociaciones que vos estuviste mencionando no hubo ninguna medida satisfactoria que logre resarcirlo no, hubo un movimiento de de reconvención de aranceles con determinadas obras sociales o prepago que mejoraron bastante su posición ninguno satisfactoria otros no se quieren mover o sea la situación está lejos de resolverse resolverse bien por lo menos así que sigue habiendo un clima de gran tensión mucha ansiedad en todos los colegas entendible con movilización y está bien así que bueno en esto seguiremos hay toda una necesidad de construcción de poder en esto para poder imponerse mejor en una mesa de negociación bueno en eso estamos ahora los pasos a seguir más precisamente o los desafíos porque estamos hablando de cuestiones que repercuten nada menos que en la salud porque si los colegas están insatisfechos si tus colegas mejor dicho están insatisfechos los médicos los agentes de salud están insatisfechos con su cobro con el dinero que gana que no les alcanza prácticamente para nada va a repercutir eso directamente en el servicio que va a recibir el paciente luego siempre es reciente nosotros decimos que el médico tenga que cobrar no es algo deseable para el médico digamos cobrar un copá un adicional porque interfiere mucho en la relación médico-paciente la verdad que no es deseable el médico que más quiere si no tiene que ocuparse de eso está convenido se paga la práctica y se dedica solamente a la atención bueno esta no es la realidad actual y esto es lo que nosotros queremos evitar que haya una atomización en este sentido que empiece esta cuestión de sálvese quien pueda típica de las situaciones de los periodos inflacionarios donde todo el mundo entra en la locura donde cada uno siente que corre de la inflación la corre de atrás siempre que nunca la alcanzá no solo el médico el que cobra un sueldo el comerciante cualquiera es un clima es un clima de locura bueno en esto nosotros tratamos de darle un poco más de racionalidad a través de decir bueno a ver sentemos la mesa a los financiadores y hablemos con racionalidad y decir bueno cuánto es lo lógico que pagar una prestación y a qué plazo estamos hablando de qué monto y qué plazo nada más ahora si bien hay un debate que hay que dar puertas adentro de la política a nivel nacional respecto de una cuestión fundamental crucial como es la salud qué se le puede decir a la gente a todos los demás que no están dentro de esa clase política la gente común el ciudadano de Apiente la verdad tiene poca responsabilidad en esto porque insisto primero está preocupado por las cosas que hoy las visualiza como más urgentes pero volviendo al tema no dispensa a la dirigencia política a los técnicos que habitualmente trabajan estas cuestiones que no pongan esta cuestión en la agenda del Estado para ser discutidos seriamente y la ley del Estado tiene muchas instancias el Poder Ejecutivo el Legislativo principalmente en esto donde ahí debería discutirse donde las corrientes de opinión se trasladan para convertirse en ley y en ordenamiento de la sociedad si se quiere bueno ahí es donde hay que discutir nadie está preocupado hoy por hoy para discutir eso por lo pronto hay que ocuparse de cuestiones que son más inmediatas van a seguir dialogando van a seguir encontándose y dialogando con mucha tensión en el diálogo no es un mero diálogo una invitación amable tomó un café pero no estas cosas son así pero bueno hay que hacerlo hay que transitarlo ojalá que se transite de la manera no sé si más armónica pero más fructífera para todos los agentes de salud y que eso repercute por supuesto en el servicio que recibe luego el paciente que es el ciudadano de a pie nada menos te agradezco mucho por haber venido gracias a ustedes por ocuparse un tema que no todo se ocupa muchísimas gracias Dardo de verdad vamos a una brevísima pausa y continuamos en breve con mucho más de Somos ECO y continuamos en breve y continuamos en breve